Hola, bienvenido a un nuevo video y una nueva aventura. En esta ocasión nos vamos para Cancún, un destino que es bien concurrido y estoy súper emocionada porque, pues, de verdad es que estoy loca de ver todo lo que tienen ahí, además de que me encanta la comida mexicana y toda la cultura mexicana y estoy súper emocionada por eso. Escogimos un vuelo por Spirit, de las 7 de la mañana, estamos aquí desde las 4 y 30, gracias a Dios que era un vuelo internacional porque los vuelos domésticos, la fila estaba súper inmensa, nos metimos allí equivocadamente, pero después, gracias a Dios, todo fluyó de lo más bien. Estamos ahora que lo que vamos es a ir a desayunar y entonces para coger el vuelo para allá y te invito a que te quedes hasta el final de este video para que veas todos los costos del vuelo y tres Airbnb que alquilamos porque decidimos que no nos íbamos a quedar en la zona hotelera como tal, en un hotel Olo Inclusive, porque queremos experimentar más lo que es la comida típica mexicana, la cultura mexicana y todo lo que hay alrededor, aunque sí vamos a ir a visitar la zona hotelera también y otros lugares y otros tours que también voy a estar realizando esos videos, así que te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de ellos. Así que nos vamos ahora. Gracias. Ya estamos aquí en el aeropuerto. Puerto de Cancún. De verdad es que el vuelo estuvo bien chévere, pues fue cortitito de una hora y 40 minutos. Ahora no sabemos si tenemos que hacer el proceso de inmigración, que creo que sí, porque estoy viendo la flechita con el letrero y después entonces a recoger nuestras maletas. Así que vamos a ver, después les voy a decir qué tal estuvo este proceso aquí, porque hace tiempo que no viajo en un vuelo internacional. Ya hicimos el proceso de inmigración, nos tomó unos 10 minutitos y entonces el de las maletas nos tomó más tiempo, entre las dos cosas 25 minutos. No sé si fue porque el vuelo era bien temprano y no había mucha gente, pero pues por lo menos tuvimos suerte y ahora pues vamos para la parte de aduana, que no puedo grabar tampoco. Ya salimos del aeropuerto. Estamos acá afuera. Están todos los taxistas aquí esperándote para ofrecerte los servicios. Nosotros, como les había dicho, vamos a ir en transporte público. El transporte se llama Abo, así que vamos para allá a ver cuánto nos sale el transporte de aquí al centro de Cancún, porque entonces tendríamos que coger otra guagua para ir al Airbnb donde nos vamos a estar quedando. Mira, esta guagua, tú tienes espacio para poner las maletas. El ticket nos costó 7 dólares con 33 centavos. Así que por aquí vamos, nos asignaron hasta 100 y todo y les voy a mostrar la guagua, miren. Vamos casi solos. La ubicación de estas guaguas están justamente cuando sales del terminal del aeropuerto a mano derecha. Ahí están las guaguas. Ellos tienen un local a mano izquierda donde te venden los tickets. No sé si como llegamos tan temprano estaba cerrado, pero frente a las guaguas había una muchacha que entonces te los vendía para que tengan ese detalle en cuenta. Ok, ahora sí que vamos a ir a hacer el cambio de dólares, o sea, a pesos mexicanos y vamos a hacerlo en el aeropuerto, pero un señor nos dijo allí que salíamos mejor aquí en el centro. Esperemos que sea así, porque de verdad no sabemos. Yo como que había escuchado que en el aeropuerto era mejor, pero nada, vamos a ver cómo nos va acá. Y también vamos a ir a un hotel porque vamos a validar unos tickets para unas excursiones que vamos a coger, que eso también se los voy a estar mostrando en otros videos, como ya les había dicho. Así que nada, y después de eso vamos a ir a comer por aquí en el mismo centro. Esto es como estar en el pueblo de de alguna ciudad, o sea, en el mismo downtown. Así que nos vemos ya mismito. Llegamos a un lugar aquí frente al terminal que hacen este cambio de dólares a pesos. Se llama Dimesa. Ricardo va a cambiar un poco de dinero para tener pesos mexicanos y preferimos pagar pues con pesos mexicanos, con las comidas y todas esas cosas. En cambio, hoy día está 17 pesos mexicanos por cada dólar en la fecha en que estoy realizando este viaje. Ya nos dijeron que las taquerías aquí abren tardecita después de las 1, 2, 3 de la tarde. Así que por eso vamos a aprovechar frente al terminal que hay un carrito que vende taquitos mexicanos porque ya estamos locos de comer comida típica mexicana. Ahora sí, pues mira, yo quiero uno de camarón en escabeche. ¿De qué es este? Este es pollo en adobo. Ah, pues ese y uno de eso, viste, aquello era de camarones empalados. Dice que no le echan pique aparte. Ah, no tienen pique, ¿verdad? Ninguno. Ok, pues uno de pollo en adobo y uno de camarón en escabeche. Yo quiero dos de filete de pescado y uno de mariscada. Y quiero una horchata. Y un jugo de jamaica. Una jamaica y una horchata. Aquí tengo mis taquitos, mira, de camarón en escabeche y el de pollo en adobo. Vamos a ver qué tal saben. Bueno, vamos a probar. Estamos aquí bien incómodo porque esto, mira, no tiene nada de asientos ni nada. Estoy sentada aquí en una piedra, miren. Así que eso es a como se pueda, ¿verdad? Estilo local mexicano. Así que estoy poniendo aquí la cámara, un stand. Vamos a a ver si no se me cae. Voy a probar el de pollo. No le eché ningún tipo de salsa, pero ellos tienen salsitas allí. El de pollo tiene como habichuelita. No me había fijado. Siento que se me va a caer todo el taco. Miren qué rico. La habichuela es fría. Y sí pica. Me dijeron que no picaba y sí pica. Tiene una salsa que pica, roja. Le pregunté y me dijeron que no. Y mire, un juguito de mango. Ya mismo les doy el precio porque te sirven, tú comes y entonces luego pagas. Ya probé el de pollo. Voy a probar ahora el de camarones. El de pollo está bien picante. Puedo tolerarlo, pero está bien picante. Este de camarones tiene arrocito y es como un camarón en escabeche. Miren. El de camarón sí que está bueno. Una servilletita. Se fueron todas las servilletas volando. El de camarón me gustó más porque el otro de pollo pica bien brutal, pero está bien rico. Así que ya mismito los veo para decirles cuánto fue que costó cada taco y la bebida. Ok. Estos tacos se llaman tacos more y están frente a frente a la terminal de Hado. Y miren, los tacos de mariscada, camarón, pescado, chile relleno son 28 dólares. El de milanesas, asadas y guisados, 20 dólares. Y las aguas, las aguas naturales, 100% naturales son 20 dólares. Y para llevar el plato de 1 dólares, para nosotros no los comimos aquí. Así que por todos los tacos que nos comimos, Ricardo pagó 200 pesos mexicanos, que en dólares fueron 11,76 o 12 dólares más o menos. Así que está bueno el precio y ya saben, aquí frente a frente al terminal Hado, si llegan con hambresita del viaje, de verdad, súper recomendado. Llegamos al Airbnb, pero el check-in de nosotros es a las 3 de la tarde. Y de verdad, los dueños fueron tan amables que nos dejaron guardar las maletas, nos pudimos cambiar, porque este Airbnb tiene acceso a la playa. Yo les voy a mostrar cuando ya tengamos el apartamento listo, obviamente, pero les voy a mostrar ahora el acceso que tiene a la playa. Por lo menos les voy a ir adelantando esto y más adelante, pues entonces les muestro el Airbnb completo. Encontramos aquí un spot, una barrita, en un... creo que es un hotel, caminando así a la orilla de la playa. Así que vamos a ver los precios de la cerveza aquí, versus cuando probemos los precios allá en la zona más local, en el Cancún Centro. Bueno, yo pedí una corona, como siempre, y Ricardo, una... Sí que los muestra, así que... No había dos X, no había modelo, negra, es lo que yo no... No hay nada, y aparte no tienen... no aceptan tarjeta de crédito, tienen el sistema dañado, no hemos preguntado ni cuánto vale de un vídeo, vamos a ver, es cuánto nos cobran, después que ya no las tomemos, porque imagínate, las tendremos que pagar. Ya nos vamos de darnos la cervecita, miren, nos sorprendieron. Cada cerveza costó 4.70, 4 dólares con 70 centavos, y el sitio se llama Sirenas. Y esto está aquí, frente al terminal de Feri para Islas Mujeres, pero el que está más cerca de la zona telera por la laguna. Así que ya saben, si quieren venir aquí, y mientras esperan el Feri y se quieren dar la cervecita, pues miren, 4.70, muy buen precio, muy buen precio. Todavía estamos esperando que nos entreguen el Airbnb, decidimos venir entonces a comer, porque ya ha pasado tiempito desde que llegamos de allí al terminal que nos comimos los taquitos. Pero vamos a ir a un lugar que es supuestamente auténtico mexicano, aquí al frente se llama Carnitas, Michoacán. Así que vamos para allá, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Bueno, miren, ya que tengo el menú, tienen dos o tres sucursales, esta es la de la zona telera. Y miren, todo este menú variado, no se lo voy a explicar todo, porque imagínense, a lo mejor ni yo misma lo voy a entender, pero sí ya entendí lo que quiero. Miren, las gorditas, que me gustan un montón, y tienen de sencilla, de chicharrón prensado, de carnita o requesón, y de arrachera, sin la enchuleta, pastor o pollo. Vamos a ver, y vale 60 pesos, ya mismo le verifico cuánto es en dólares, pero creo que me las voy a pedir, una de arrachera y otra de alfactor. Arrachera es como, entiendo yo que es como un churrasco, como una carne así de steak también. Así que vamos a ver qué tal sabe. Mira, aquí nos hacen las tortillas hechas a mano, y miren la masita allá atrás, danos una demostración cómo es que tú las haces. Mira qué chévere, yo tengo una tortillera de esas, pero a mí no me salen tan bien como a ti. Mira qué chévere. Así que ya saben, aquí no vienen a comer tortillas congeladas, ni nada de esas cosas. Miren, Ricardo se pidió un guarache de pollo. Esta es una tortilla grande con pollo, ensalada, y nos dieron aquí una cebollita con limón para entonces echarla, y ya mismo nos van a traer una salsa. Este guarache salió en 110 pesos, que eso equivale a 6 dólares con 40 centavos aproximadamente. Mira, ahí nos están preparando nuestras micheladas. ¿Qué es lo que tenía la base del jugo? Es de chile, chamoy, un poco de limón, sal, está aquí. Ah, ok. Sí, está bueno. Gracias. Miren, aquí llegó mi quesadilla. Tuve que pedir quesadilla porque no habían gorditas. Miren, la pedí de carnita porque es la especialidad de ellos con queso. Está bien grande y es diferente porque la tortilla, mira, como les digo, es hecha acá. No es tortilla, marca la banderita, ni nada de esas cosas. Se siente diferente. La textura es diferente. Esta quesadilla salió en 85, 80 pesos mexicanos, que son aproximadamente 4 dólares con 70 centavos. La comida estuvo riquísima. De verdad es que la encontramos súper barata porque la quesadilla mía está bastante rellena de carne y el guarache de Ricardo también. La comida es un poquito sosa, pero a mí no me molesta eso porque eso uno lo puede sazonar aquí con la cebollita, el cilantro, las plantillas homemade, pues tú sabes, de verdad que están bien ricas. Las Michelin no me encantaron. Las quise probar porque ya había escuchado de ellas y siempre me gusta probar para que no me cuenten. Pero nada, terminé tomándome la cervecita aparte porque de verdad es que no me encantó. La quería probar nada más. Decidimos irnos a dar una vueltita por aquí, por la zona, cerquita del Airbnb y hemos encontrado un caminito donde ahí te vas a lo que es la laguna y hay aquí un caminito donde pasan las lanchas, la gente viene, se sienta bien relax. Les voy a mostrar para que vean qué chévere. Ahora sí llegamos a donde vamos a comprar, a ver si vemos algo para desayunar. Se llama Osso. Es como un mini market. Vamos a entrar para allá. Miren, aquí los encontramos. Miren, sanguichitos de queso panela, de queso fresco y panela, de tres carnes y queso. Esto es lo que, mira, hasta burritos te venden aquí. Ah, mira estos acá. Estos se ven más apetitosos. Entonces, miren, aquí tienen licuado. Esto es como para desayuno. Mira esto. Dice que es un pie de queso, pero eso parece un cheesecake. Mira, un flan. Se ve rico. Vamos a ver el área de las cervezas para ver qué cervezas tienen para llevarnos para allá, para el Airbnb, tenerlas allí en la neverita para por la noche y eso. Así que vamos a ver. Mira aquí, cerveza Tecate. Yo estoy buscando mi coronita, que es la que me gusta a mí. Fiat y las de lata me gustan. Y míralas aquí, el six pack. Mira, y aquí también te venden taquitos por si no quieres ir a sentarte y te los quieres llevar o comerlo aquí rapidito, mira. Ok, miren, por el six pack de cerveza, seis coronitas, más dos sándwiches de jamón, queso y un galón de agua. Gastamos 176 pesos, que en dólares son como 10 con algo. Se los voy a dejar aquí arriba para ser más exactas, pero es poco más o menos eso. Así que está chévere, porque mira, la cerveza nada más por ahí en un sitio, en un hotel, se vale casi como 5 dólares. Así que nada, ahora sí que vamos para el Airbnb. Ya me llamaron que ya está listo, así que vamos a ir para allá y les voy a mostrar. Bueno, ya nos entregaron el Airbnb. es un segundo piso y aquí hay varios apartamentos, pero entonces a nosotros nos tocó el número 4, vamos a ir para allá a ver qué tal. Ay, mira qué bonito. Tiene una sola ventana hacia el pasillo. Y mira, aquí tenemos un fregadero, una neverita. Mira, tenemos, nos dejaron agua. Una neverita. Ella dijo que tenía microondas, no lo veo, pero me imagino que este será el baño. Vamos a prender aquí. Miren qué chévere. Tiene hasta, mira, toallitas de playa y todo. Yo que hasta traje toallas de playa. Pero miren qué cool. Está ahí, huele súper rico. Bien limpiecito. Miren la buena mano. Tengo blower y plancha, miren. Y miren, un televisor también y vamos a ver si el microondas está acá arriba. Ah, mirenlo ahí. Hasta copitas para el vinito. Tengo dos copas. Lo que me falta es la botella de vino. Bueno, ya llegamos al final del primer video de esta serie de videos que estaré realizando aquí en Cancún. Pero antes les voy a dejar saber el costo de lo que fue el vuelo, lo que fueron los tres Airbnbs que vamos a estar alquilando aquí y también las dos excursiones que cogimos. Pues mira, el vuelo nos salió en 200 dólares aproximadamente, 200 con 54 centavos porque lo cogimos con millas. Volamos por Spirit y si no has visto mi video de Spirit de donde te dejo saber cómo es mi experiencia viajando por esta línea aérea, pues te lo voy a dejar aquí en la cajita de la descripción para que le eches un vistazo y veas cómo fue que logré viajar con 12 mil millas y 200 dólares con 54 centavos, incluyendo las maletas. Así que nada, vamos entonces ahora a hablarles sobre los Airbnbs. yo alquilé tres Airbnbs, uno cerca de la zona hotelera que nos salió aproximadamente por cuatro noches, 409 dólares que es este donde estoy aquí ahora mismo frente a la playa y bastante accesible a todo lo que es el ambiente de la zona hotelera. También alquilamos un Airbnbs en Isla Mujeres, ese nos salió en 151 dólares aproximadamente con una centavería, ese lo alquilamos por dos noches, ese lo van a ver en los próximos videos cuando les haga los videos de Isla Mujeres y el otro Airbnbs que alquilamos fue en el centro de Cancún porque queremos estar más con la gente local, comida más típica mexicana y más económica obviamente porque es más económica que acá en la zona hotelera, así que ese nos salió aproximadamente 155 dólares, así que ya tienen una idea, cogimos dos excursiones, una para el Parque Escaret y otro para las ruinas mayas en Chichen Itzá, ese nos salió, los dos tours salieron en 550 dólares con traslados y todo y eso ya también lo van a ver en los videos, en los próximos videos que voy a estar realizando y entre todo eso entonces sumó un total aproximado de 1.465 dólares por una estadía de 10 noches, yo había cotizado con Expedia un hotel all inclusive y el vuelo aéreo y me estaba saliendo y una sola excursión para el Parque Escaret y me estaba saliendo aproximadamente en 2.200 dólares así que yo creo que cogí una buena oferta, es verdad que aquello es all inclusive pero eran 5 días nada más, 4 noches y sé que íbamos a ir afuera a comer más comida típica mexicana porque como no sé si les había mencionado en los hoteles all inclusive hay muchos restaurantes así como de marisco de comida internacional y nosotros queríamos comer comida típica mexicana sí a lo mejor podríamos comer alguna de esas comidas pero no todo el tiempo y pues un all inclusive uno va a querer sacar el dinero que uno pagó así que yo creo que 2.200 dólares por 5 días comparado con ahora mismo 1.465 es verdad que no incluye las comidas yo entiendo en estos 10 días podría estar llegando a los 2.200 también pero son 10 días y una excursión adicional así que yo creo que tomé una buena oferta así que nada yo les voy a dejar también el enlace de todos los Airbnb donde nos estamos quedando en cada video en esta ocasión les voy a dejar en este primero que nos estamos quedando pero tan pronto vean los videos de Isla Mujeres y de Cancún Centro pues les voy a estar les dejando el enlace también en la cajita de la descripción para que entonces les echen un vistazo y verifiquen pero hay muchísimos y hay hasta más económicos para que sepan así que nada nos vemos en el próximo video pero recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y los puedas ver así que nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!